El día de hoy vamos a entrenar a los perros por primera vez en la quinta y vamos a presentar al Zeus públicamente. Este es el Zeus, quiero que vean al Zeus. Es un Doberman europeo, tiene 4 meses, ahí está la genética para que vean, parece un percherón, piel de caballo. Este es un pastor belga, este es el Tano, este es el que cuida a la quinta y allá está el Rambo, allá lo pueden ver al Rambo. El Rambo es un pastor australiano, también bien bonito, de muy buena percha, muy buena genética. Y la Lola, la que te está chupando ahí el cuello, esa es la Lola. Ponchito, ¿qué te parece? ¿Qué opinas al respecto? Pues todos los perros están muy padres. Están muy padres, sí, como el día del padre. Sí. ¿Y esa gorra que traes de qué es? Aquí está Adrián, Adrián nos va a ayudar a entrenar a los perros y este, pues no sé qué les quieras contar a toda la gente. Ahorita vamos a comenzar con esto y luego vamos a dar un tour por la quinta y mi papá está por allá también, ahorita vamos a platicar con él. Todo bien, ¿qué onda? ¿Cuál es el servicio? ¿Qué es lo que tienes? Adrián Hernández, Perros y Perros, es que veía que le regalaste una gorra a Ponchito que dice Perros y Perros. Sí, bueno, pues Perros y Perros es mi hotel, tengo un hotelito para perros, damos servicios de estética, de guardería, de hotel y también pues soy entrenador ya desde hace como 10 años, un poquito más de 10 años. ¿Y qué entrenamiento le vamos a dar? ¿Cómo se comienza un entrenamiento? Pues primero entendiendo cuáles son las necesidades, ahorita vamos a echar una platicadita a ver qué es lo que están buscando ustedes, a ver qué necesitan, vamos a conocer un poquito mejor a los perros y basado en eso empezamos a acomodar y aflojar tuercas. Ahorita comenzamos, el primer entrenamiento tenemos que darle unos dos por semana para que en unos dos, tres meses ya estén al puro pedo los perros, ¿sí o no? ¿En cuánto tiempo? Sí, yo creo que en unos dos meses van a quedar al puro pedo. Vamos, vamos de este lado, miren, vino mi hermana Leti con Isabela, ¿cómo estás Isabela? Cuéntanos, ¿cómo te va en tu vida? Isabela está muy feliz. ¡Eh, bien feliz! ¿Y cómo está Leti, bien? Muy bien, gracias a Dios. Vino, trajo. Aquí trae, pues mi papá que todavía sigue vivo, que sigue muy bien, ¿verdad? Que disfrute la vida, que venga aquí a pasearse y está muy feliz aquí con su camisa de rayados para que gane. Porque hoy es el juego de rayados contra Cruz Azul y queremos platicar con mi papá aquí en la quinta. Y ustedes que nos están viendo, no vayan a mamar que... Ay, muestra a su papá para monetizar y la chingada, la nada de eso. Y vino por su nievecita, gandalló la nievecita. ¿Cómo estás contento de estar aquí en la quinta? Seguro que sí, dice mi papá. Lo amamos mucho mi papá. Aquí anda, lo sacamos de la casa. Sabemos que es peligroso con el calor, pero todo sea para que él se sienta vivo y que ande aquí en el sol, en la luz, con los pajaritos y demás. ¿Qué te parece la quinta, la de Gema Malona? Muy bien. Muy bien. ¿Estás contento de estar aquí? Claro. Te amamos y te queremos mucho y queremos que... Mira, está todavía bien macizo, siempre tuvo músculos. Dijo a Leti que andabas en las últimas. Dice Leti, ya está en las últimas y todavía no sé qué. ¿Cómo ves? A lo mejor se muere primero Leti, ¿no? Estás bien borracha. No, mi papá, así nos llevamos. Toda la vida nos hemos llevado así y algún día nos veremos todos en el cielo. Se adelantó mi hermano Toño. Somos una familia exitosa. Todos tenemos, pues, somos de partes nobles rosas. No sé si mi papá. Y todos tenemos, pues, buen sentido del humor. Entonces, para la gente que se ofende porque decimos pendejadas o que se hace morir, porque somos realistas. Somos realistas. El señor nos va a enterrar a todos. Nos va a enterrar a todos este señor. Este señor tiene 500 años. Está más garrudo que todos juntos. Ya se murieron todos sus amigos y él sigue vivo y seguirá vivo porque lo amamos y lo queremos. Estamos muy agradecidos con él. Yo todo lo que le estoy enseñando a Ponchito lo aprendí de él. Y a Isabela, todo lo que le estoy enseñando lo aprendí de él porque él fue muy buen papá. Y nos enseñaba a comer sano, a hacer ejercicio, a agarrarnos a putazos, a luchar... ¿De qué te ríes? A defendernos, a agarrarnos a putazos, a ganar... ¿De qué te ríes? A ser triunfadores en la vida, exitosos, aunque él no lo haya sido. No importa, no importa. Nos dio las bases para trabajar y para hacerlo, ¿verdad? Sí. ¿Y yo qué te estoy dando a ti? A ti no te voy a dar dinero, te voy a enseñar a trabajar para que te ganes el dinero. Porque si te doy el dinero, vas a ser un huevonazo. Bueno, todo esto es lo que pasa en la familia de Nígris, puras realidades. Mi mamá se volvió loca, como ustedes saben. Necesitamos internar ya en un hospital psiquiátrico o no, papá. ¿Hace cuánto mi mamá estaba loca? 57 años. Ah, bueno, entonces mi mamá tiene... Pues a los 12 años se volvió loca. Y está Isabela también. Isabela es una de las niñas más carismáticas y risueños del planeta. Ella siempre se ríe con papá por los chistes. ¿Algo que le quieras decir, Madis? Gracias, abuelito. Ok, ella con la pura cuchara, ella está diciendo, me cagan el palo todos. ¿Sí? ¿O no? Bueno, ella va a ser una niña muy... Ella va a ser empresaria, ella le da vergüenza a todo lo que tenga que ver con las cámaras. No va a ser un bufón como nosotros de la televisión. No va a ser un entretenedor nato, como Ponchito y yo. Ella va a ser empresaria, va a trabajar en una oficina, va a tener su edificio. Va a tener mucha gente que trabaje para ella y a lo mejor puede llegar a cantar. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a comenzar con el entrenamiento. Una disculpa por tantas pendejadas. Los perros ya están bien cansados con el calor. Y comenzamos el entrenamiento del día de hoy. ¿Cómo empezar un entrenamiento con tus perros? Está el Zeus, está el Rambo, viene Adrián y Adrián lo va a hacer de esta manera. ¿Qué te parece si comenzamos con el Zeus? Oye, Poncho, primero platícame cómo es cada uno. Mira, sinceramente los conozco de toda la vida estos porque los he tenido toda la vida. Les doy mucho amor, mucho cariño porque ya entendí a cierta edad que los perros son el mejor amigo del hombre porque nunca te traicionan y son a toda madre los perros. Lo malo es que viven muy poco y en la vida se te mueren varios. A Ponchito ya se le murió el Rocky y le dio mucho dolor, pero aprendió a vivir un duelo. Y luego ya llegó el Tano y con el Zeus se enamoró y se le olvidó el Rocky. Pero, sí, 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 que te rías. Mira, ahí está, así está en la casa, siempre está destruyendo todo. Este perro es muy noble, son perros nobles, son perros inteligentes, perros guapos y tienen buen sentido del humor, o sea, no sé cómo son de qué más, de agresivos y eso no, nada agresivos. Cuando no les da la atención adecuada, normalmente sí, traen muchas broncas de comportamiento. Ah, sí. Pero este güey como tiene la quinta, güey, juegan con él y todo eso. Explícale a la gente, dime si no aquí son más felices que encerrados en la casa. Sí, totalmente. Digo, al final de cuentas el perro necesita distracciones igual que uno, ¿no? Necesita cosas que hacer. Entonces, cuando está en casa, encerrado o aunque tenga un patio grande, pues se aburre, ¿no? Entonces, necesitan actividad. Y en lugares como estos, pues tienen bastantes cosas que hacer. Digo, jugar con otros perros, correr atrás de las ardillas, cualquier animalito que venga. Ah, corren atrás de los pájaros, están correteando los pájaros por todos lados y luego escuchan ruido y se van todos hasta allá y luego regresan. O sea, el que más, el más protector y el que más cuida es el Zeus. Sí, güey. Lo trae ya en la genética. Este lo trae en la genética. Tú sales con él y no se te despega y está volteando a todos lados, cuidándote y va así, güey, como un percherón caminando, mamalón. Pero vamos a darle. Descríbeme a Zeus en tres palabras. Zeus en tres palabras. ¿Son tres palabras? Sí. Este, pues. ¿Ojetivas o negativas? Las que quieras. Ok, elegancia. Elegancia. Torpeza. Y es muy protector. O sea, es como el guardián del que sea. O sea, si yo lo traigo, salgo en la noche caminando con él, no se me despega de aquí. Eso se cuenta que traigo un guardaespaldas, el Zeus. Nació para eso, ya me di cuenta y así es. Este también es más o menos, pero es más raza, es más a toda madre porque, pues no sé, como que él confía de su inteligencia, este perro confía tanto en su inteligencia que no tiene que demostrar nada. Yo así lo siento y así lo veo. Esa perra es una Border Collie. Es muy inteligente Lola. Lola es muy inteligente. El Tano es un perro noble, muy cabrón también. O sea, este si lo hace enojar, ve la cabezota que tiene. Pero nunca ha atacado a nadie, nunca ha mordido a nadie. En la noche cuidan aquí como si fueran, estuvieran entrenados para eso, que no han estado entrenados. Yo lo que no quiero es desperdiciar a los perros y que nada más porque estén bonitos anden aquí en la pendeja. Hay que aprovecharlos porque son perros de manejo muy buenos. Pues mira, en términos generales hay... O sea, ¿tú cómo me describirías un perro? Es que la verdad, este, pues no soy psicólogo, pero a ver tú a tu perro, ¿tres cosas que lo caracterizan a tu perro? Tengo dos, un pastor alemán y un labrador. De hecho, el labrador se llama Rambo. Este, el otro se llama... ¿Cómo se llama el otro güey? No, se nos murió Rocky, ahora quedó Rambo. Yo tengo a Rambo, tiene 12 años, es un labrador y pues ese güey ya... Siempre le gustó ser muy explorador, perseguir conejos, a pesar de que nunca agarró ni madre, pero le gustaba andar en el brete. Y Ferox lo adopté en diciembre, es un pastor alemán de dos años y es muy opuesto a Rambo porque es como Tano. Como Tano. Es muy parecido a Tano, al final son pastores, ¿no? Y es muy activo. Sí, son muy activos. El más activo es el Tano, te iba a decir, el Rambo, ese me lo dieron ya más grande y el Rambo, considero yo... Mientras comenzamos, Ponchito que defina a sus perros. Tú cuéntales cómo son cada uno, pregúntale tú y que los defina. ¿Qué? ¿Ya se va? En una palabra, ¿cómo dirías que es Tano? Protector. Protector, ok. ¿Y Lola? Esa sí es más como... no tan trabajadora. ¿Trabajadora o no tan trabajadora? No tanto. No tanto. Ok. ¿Y Zeus? El Zeus, elegante. Elegante, ok. Una forma bien sencilla de enseñar cosas nuevas a un perro es motivándolo con comida. Ok. Sí, la mayoría de los perros son bien tragones y la mayoría se motivan bastante bien con comida. Ajá. Podemos usar cualquier cosa que al perro le guste. Lo más práctico... Lo típico es la salchicha. Entonces, a mí me gusta mucho empezar con crear una conexión con el perro. Ok. Sí, el perro no me conoce a mí, entonces lo que trato de hacer es una conexión. ¿Cómo? Le empiezo a dar caricias, le empiezo a dar premios, aunque no haga nada, o sea, aunque no se las esté ganando, pero por el simple hecho de prestarme atención. Ok. Entonces, eso empieza a crear como una conexión, un vínculo conmigo. Ven. Eso, papá, ven. Las orejas, le quedaron mamaladas las orejas. Para los que estaban preguntando por qué no la presentaba, es porque llegó de Alemania el perro, digo, de Rusia llegó el perro, con las orejas así muy cortas, y yo dije, no, van a empezar a decir que yo lo mutilé, ¿verdad? Porque ahorita me trae todo. Y ya le quité las vendas y quedó hermoso con las orejas bien paraditas, se le va a poner el cartílago más fuerte y ya nada más ahora sí. Ese perro tiene cuatro meses. Ya lo quiero entrenar. ¿Quieres hacerlo tú? Sí. ¿Quieres hacerlo tú? Ok, mira, vas a agarrar pedacitos así pequeños, ¿sí? Vas a caminar de un lado a otro esperando que él venga contigo y te vas a detener, vas a esperar a que se siente y le vas a dar el premio, ¿ok? Ahora, Poncho, hay dos formas, güey, de enseñarle a un perro a educarlo, por así decirlo, a entrenarlo. En términos bien, bien generales, una es educarlo y la otra es hacerlo obediente. Cuando lo haces obediente, le enseñas instrucciones, órdenes, ¿sí? Que se ve con madre. La verdad se ve muy fregón que el perro acate las órdenes que le da. Y para la foto, una foto, quiero una pinche foto matona para que lo tengan en mente los que me están viendo, para que luego no digan que soy muy mamón, pero es la verdad. Quiero una foto con Ponchito, con toda la familia y con el Zeus de un lado y con el Tano del otro, así sentados. Entonces, y que se sienten así a los lados y que no se están moviendo y alertas. Eso se logra con obediencia. Le vas a pedir que se siente, que se espere, que se quede quieto y todo eso. Por el otro lado está educarlos, ¿sí? Y educarlos no es más que enseñarles lo que está bien y lo que está mal. Que hagan lo que les dé la gana, pero sin infringir las reglas de aquí de la quinta. Ponchito está poniendo mucha atención. Ponchito está poniendo mucha atención y ya sé que te... Está chorreado ya, a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Vas a agarrar un pedacito. Háblale para que se pare. Mira, nada más quiero que hagas una cosa. Es que ahorita está... Ven, háblale, háblale. Para que se pare, no se lo acercó. Mira. Ahí, detente. ¿Vale? Ok. ¿Vale? Le voy a armar, ok. También le hago el sit. Ahí, ahí párate. Dile, ¿sentado? ¿Cómo le quieres decir? Sit o sentado? Con los dos. Escoge uno. Sentado. Sentado. Órale, ten. Ahí dáselo. Que no se levante. Si se levanta, no se lo das. Ahí, detente. Eso. Ten, ahí te voy a otro. Ok. Háblale. Háblale bonito. Háblale suavecito. Ok. Ahí se cayó un pedacito, se lo va a comer. Arriba la mano. ¿Sentado? Eso. Ahí. Ah, otra vez, hazte para atrás. Ahí. ¿Sentado? ¿Sentado? Háblale bonito. Ok. Bonito. Que no lo sienta como un regaño. Ven. Bueno, es que hiciste... ¿Sentado? Sentado. Pero el perro te entiende lo que quieras, güey. O sea, le puedes dar una frase completa y te la va a entender. Ven. Sentado. Eso es. Muy bien. ¿Sí? Uno de los ejercicios básicos es que se sienten. No le estamos enseñando a sentarse como tal, sino a... Es que se puede sentar. A... O sea, lo que logramos al enseñarle esto es a obtener sin estar brincando. ¿Me explico? O sea, se da cuenta que cada vez que sus pompis tocan el suelo, él obtiene. Ya está. Eso es lo que le estamos enseñando. No tanto a que se siente cuando le decimos. ¿Sí? Ven. Por ejemplo, ahí... Igual no le digo a nadie como quiera lo hace, porque se está dando cuenta que cada vez que él se sienta, yo le doy. ¿Sí? Desde el punto de vista de obediencia, pues le das la orden. Si es educación, pues nada más esperas a que se sienta. Se usa. Mira. Ven. ¿Te das la vuelta? Sí. Ajá. No, pues es lo único que yo le hacía. Le daba la vuelta y le veía así. Lo único. Ok. Todo lo demás, pues hay que... Sí, se lo vamos a ir enseñando. Claro. Se le va enseñando. Trae un chorro de potencial. Le podemos enseñar un montón de cosas. Sí. Ruedes y de todo. ¿Qué te parece si comenzamos con este? Órale. Empieza a soltar porque este nunca se le ha dado manejo. Este bien poquito. Tú ya vienes que dos veces por semana y con eso... Lo normal es una. Una. Pero con ellos, como no viven con ustedes, hay que darles un poquito más de seguimiento. Le estoy poniendo la correa nada más para que no se nos distraiga tanto. ¿Qué le andas agarrándole? No se le trae una pura. No, es de lunar. Tiene un lunar. Vente. Vente. Vamos a lavar más de dos lados. Es que él no sabe. Él se asusta. Mira. Hasta se da vuelta. No sabe andar con la correa. Entonces hay que también enseñarles... Con él hay que empezar desde... Desde más para atrás. Para enseñarles a la correa. Ven, gordo. Pero si estos dos son los que me interesan más. Mira. Vamos a ir más con la correa. Mira esto. No sabía andar con correa porque tú nunca se le enseñó. Vamos a enseñar. ¿Tú qué, güey? ¿Tú qué? Tano, ven. Mira. Ey, niños. Vénganse. Estamos grabando un capítulo. Ven. No crean que es nada más aquí. Tú también, Leti. Eso veníamos. Eso. Ven. Ven. Eso. Empezamos con el mismo ejercicio con Tano. Me ayuda un poquito tocándole la cadera. Pero bien leve, bien leve. A ver si así ayuda. Tano. Es tocarlo apenas. Levanta la mano con el premio para que levante la cabeza. Ok. Y tocamos muy apenitas al mismo tiempo. Ok. Pero si no lo hace, lo movemos e intentamos de nuevo. O sea, no hay que forzarlo. No hay que apachorrarle la cadera. Sí. Levanta más tu mano la del premio. Sí. 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 Siéntate. Ahí va. No te lo voy a dar hasta que te lo hagas. Ven. Es más arriba la mano la del premio. Porque entre más levanta la cabeza, más incómodo va a ser. Entonces lo más cómodo va a ser sentarse. Sí. Levántale más. Sí. Siéntate. Siéntate. Ahí. ¿Aceptado? Nada. ¿Aceptado? Cuando el perro se bloquea y no quiere. Ahí. Ok. Ahí se lo damos. Bravo. Muy bien. Si el perro se bloquea lo que podemos hacer es como reiniciar. Nos movemos y volvemos a intentar. Ey. Tano. Sit. Sit. Levanta más la mano. Sí. Ahí va. Sí. Vente. No por acá. Andale. Sit. 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 Otra vez. No por acá. Vente. Ahí voy. Sit. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Sí. Ahí estaba. Algo que te puede ayudar, Poncho, es dar un pasito hacia adelante. Ya cuando el perro está a punto de sentarse, da un pasito hacia adelante. Hacia él. Sí. Sí. Ahí va. Sitado. Épale. Tano. Ven. Ven aquí. Tano. Ven. Vente. Ven. Ven. Eso. Ven aquí. Ven, 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 ven. Ya anda muy cansado. Anda muy acalorado. Estamos que como a 37 grados, ¿verdad? Algo así. 38. Ven, Tano. Ahí va. Eso es. Muy bien. Vente. Vente. Zeus. Sentado. Muy bien. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Híjole. Casi. Esto es de mucha paciencia. Entrenar a un perrito es de muchísima paciencia. Vente. Ven. Zeus. Zeus. Sentado. Muy bien. Ahí va. Eso es. Muy bien. Ven. Vengan. Eso es. Muy bien. Ven, Zeus. Seus. 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 Es más fácil cuando estás a solas con el perro porque si no, cuando hay otros perros se distraen bastante. Pero aquí lo estamos haciendo de esta manera. Ven, Zeus. Ven. Este, ahorita vamos a ver si se pueden sentar. Los sentamos. Al Zeus este güey. A ver si les podemos poner las orejas. Y yo con la cerveza y yo con la cerveza así, mamalón. Mamalón. Esto está mamalón. Pronto va a salir la canción de mamalón. Se las voy a enseñar. Todo mamalón. Te metieron los niños a la alberca en ropa, Marcela. No sé dónde estés, Marcela. A lo mejor me estás viendo en algún lugar del mundo o vas a ver este capítulo. Mira los niños, cómo son felices. No hay necesidad de que, no, no, no. Son niños que vivan la infancia. Y ahorita me dice, mi hermana también, no te preocupa. Oye, ¿tienes toallas? ¿Tienes toallas? Se secan solos. Con este pinche calorón te secas solos. Nos secábamos solos. Nos bajábamos. Nos mojábamos bajo la lluvia todos los días cuando llovía. Felices en la calle. Ahí en los ritos que se hacían en las banquetas. Nos tirábamos y todo. Y nos secábamos solos. Tanto poco que nos hacen ahora. Bueno, la verdad es que ya estoy bien cansado. La cerveza era para... Para darle unos tragos. Y no sé si se puede tomar en YouTube. Ya no sé. Pero no le tomé. Mmm. Ahorita van a ver la foto que voy a subir de Miller. Matona. Bendiciones a todos. Mamalón. Se viene la rola de Mamalón. Bueno, un abrazo. Bendiciones y éxitos. Nos vemos a la próxima. Estoy... Vean como estoy sudado. Por un ratito que vinimos acá. Gracias. ¿Qué, qué, 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 qué. ¡Gracias!